Tras el incendio del pasado 21 de abril en el Bosque de la Primavera, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Comisión Nacional Forestal y la población en general durante tres meses consiguieron reforestar 2.100 hectáreas del bosque, plantando un total de 2.241.320 pinos de distintas especies, de los cuales se espera que puedan sobrevivir el 70%. Esta restauración no es trabajo de una sola institución, no es trabajo de un solo nivel de gobierno, es trabajo de toda la sociedad y aquí en el Bosque de la Primavera sin duda hemos dado cuenta que lo podemos hacer, que lo podemos hacer de manera integrada en beneficio de los bosques y selvas de nuestro país. ¡Gracias!